Fue de carreras, la hora no suba, Katita ¿Qué coño es eso? Qué susto, por Dios Qué susto la Virgen Dios Pensaba que había un alien aquí Hostia, amigo, tenemos que contar Como el otro día durmiendo Escuchamos algo más de raro Horrible Terrible, parecían aliens Estábamos en plan A punto de dormirnos, era de noche Completamente oscuro, y por la ventana Dejamos un poquito abierta la ventana y empezamos a escuchar Como interferencias Mazo y raras Sí, como una alerta Sí, lo has hecho, la verdad es que lo has hecho Sí, era como Era como Si un platillo volante Hiciera un sonido, ¿sabes? Además te pusiste muy tenso No, no me puse tenso, solo estaba concentrado Pensando en qué podía ser eso Claro que estaba pensando en aliens Supe que estabas pensando en aliens y me entró muchísimo miedo Vale, estoy lista ¿Estás lista? Me he metido Yo no